Y nos fue reportado pues un incendio, hubo confusión al principio, pero lo cierto es que esta información nos la ha proporcionado el director de protección civil Francisco Lirasoto, un fuerte incendio en el área de los Tulares, es una zona pantanosa limítrofe con el municipio de San Jerónimo, alertó a personal de protección civil de nuestro municipio debido a que el fuego amenazaba con llegar a la empresa Organia de México. El personal de esta dependencia a cargo de Francisco Lira llegó desde las 5 de la tarde debido a que en redes sociales el personal que elabora en esta fábrica, donde se elabora abono orgánico, reportó que se había propagado un incendio alrededor de esta empresa con el peligro de llegar hasta sus instalaciones. De inmediato los elementos de esta dependencia municipal comenzaron a mojar con un tanque cisterna a los alrededores para aislar el fuego de que pudiera haber llegado y que seguía avanzando y se desconocían las causas del mismo. Después de las 6 de la tarde el incendio se dio un poco y la empresa dejó de ser un riesgo para que, como al principio se manejó, sin embargo, nos han llegado fotografías de que aún sigue el incendio en esta zona del Tular y bueno, usted inmediatamente se va a dar cuenta de toda esta ceniza que nos va a caer en nuestra ciudad.